Nicaragua cumple cinco años bajo un estado policial de facto. Sin declarar un estado de emergencia o suspender las garantías constitucionales, la dictadura orteguista ha conculcado todas las libertades por las vías de hecho, instaurando un estado de excepción de facto desde septiembre de 2018. En los últimos cinco años, la dictadura ha reformado y aprobado leyes y normativas y algunos artículos de la constitución política para legitimar sus violaciones a los derechos humanos. El estado policial empezó con una normativa policial que ilegalizó las manifestaciones y protestas públicas y amenazó con cárcel a quienes convocaran a las actividades. Serán responsables y responderán ante la justicia. Las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se ha promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales. Basándose en este marco legal, han encarcelado, condenado, desterrado y despojado de su ciudadanía a opositores y ciudadanos y han cancelado y confiscado miles de ONGs, instituciones y universidades. En confidencial enlistamos 18 leyes, reformas o normativas utilizadas como marco legal del estado policial en Nicaragua. Están la ley de regulación de agentes extranjeros, la ley especial de ciberdelitos o ley mordaza y la ley 1055 o ley de soberanía para acusar a líderes políticos y sociales por el delito de supuesta traición a la patria. A la criminalización de las marchas y protestas siguió un acoso constante en las casas de opositores. También citatorias policiales, amenazas de fanáticos del Frente Sandinista, el cierre y robo de medios de comunicación, la cancelación y confiscación de ONGs, gremios y universidades. También los secuestros, enjuiciamientos y condenas a cualquier liderazgo o voz disidente, entre otras violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. En febrero de 2023, la dictadura ordenó que los considerados como traidores a la patria pierdan su ciudadanía nicaragüense. Más tarde, en julio, reformó la constitución política para eliminar el carácter civil de la Policía Nacional y se nombró a esta como un cuerpo armado bajo las órdenes del presidente. Además, estableció penas de hasta dos años de cárcel para los agentes que deserten de la policía. Excarcelados políticos defensores de derechos humanos y expertos en seguridad pública coinciden en que el Estado policial no está diseñado para afectar exclusivamente a los opositores, sino para amedrentar a cualquier ciudadano que vaya en contra de lo establecido por la dictadura. La invitamos a leer el especial de confidencial sobre los cinco años del Estado policial de facto y a compartir sus opiniones y comentarios en este video y nuestras redes sociales. Tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.